Hola amigas y amigos rondonianos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Rafael Rondón Si ustedes se preguntan en donde estoy en este momento, estoy en la laguna Sausalito en la ciudad de Viña del Mar Si quieres conocer este maravilloso lugar, ven y acompáñame Pero recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video si te gusta, que yo sé que te va a gustar Y activar la campanita para que Youtube les diga cuando suba más contenido para ti Ahora, sin más preámbulos, veamos el video Bien amigos, estamos acá camino al parque Sausalito Les estoy grabando este video de este edificio, porque me pareció un edificio super interesante El edificio está en la ladera de una montaña y los departamentos están en forma de escalón Lo que me llamó más la atención es que tiene un funicular para entrar a cada departamento Está súper bonito Miren qué hermosura la vista de esta maravillosa laguna La laguna de Sausalito es un embalse artificial ubicado en la ciudad de Viña del Mar En el gran Valparaíso, por supuesto acá en Chile Presenta una superficie de 9,8 hectáreas y una capacidad de 400.000 metros cúbicos de agua Esto fue construido como embalse para la protección del cultivo de viñedos de la hacienda La Viña del Mar Por José Francisco Vergara a fines del siglo XIX Este pulmón verde es hoy uno de los más importantes de la ciudad Ofrece zona de descanso, miradores y un camino que permite recorrer cerca de 500 metros en torno al embalse Que tiene, por cierto, una rica flora nativa y exótica Y en el sector norte, una playa, canchas de tenis, piscinas, áreas para paseos en lancha y práctica de esquí acuático Como asimismo, entretenimiento para adultos y niños Vamos a conocer juntos uno de los tantos entretenimientos que tiene esta laguna Y se refiere precisamente al paseo en botes Señores, es que la vista de esta laguna es demasiado, pero demasiado hermosa De verdad Les recomiendo este lugar Se llama la Laguna de Sausalito Acá en la ciudad de Viña del Mar De verdad que es súper, súper bonito Si te está gustando este video, dale like Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido para ti Además, te doy recomendaciones como viajar bueno, bonito y barato con las 3B, señores Así que, suscríbete al canal y recomiéndaselo a tus amigos Te invito a que te quedes hasta el final de este video Así te voy a contar la leyenda del cuero Que es un monstruo que sale en esta laguna, señores Y es que es muy famoso porque ha ahogado a muchas personas Y es muy, pero muy aterrador la historia Así que, quédate hasta el final para contártela Ahora voy a mostrarles un poco los precios de los botes El bote super que es para 7 personas Tiene un costo de 14.000 pesos chilenos Y bueno, allí está la lista de precios de los diferentes botes Como por ejemplo, el kayak simple tiene un costo de 4.500 pesos El kayak doble 9.000 pesos La canoa canadiense 8.000 pesos El triciclo 8.000 pesos Y por ejemplo, el que usé con mi familia fue el familiar con techo Que tiene un precio de 11.000 pesos Que son básicamente para 4 personas La verdad es que no puedes dejar de pasear en bote Porque es súper, súper emocionante Pero lo que sí te aviso es que tienes que ponerte en forma Porque el esfuerzo que se hace es tremendo ¿Qué tal te parece el sitio? ¡Bien! ¡Miren qué encontré en el camino! ¡Una castaña! ¡Sí! ¡Qué fino, Samuelito! Un pato gigante ¿Qué te parece el lugar? ¡Bien! ¿Por qué te parece bien? Porque está muy lindo ¡Miren ese pato gigante! ¡Sí! ¡Miren ese pato gigante! Más bien parece un dinosaurio ¿Un dinosaurio? ¿Sí? ¿Y por qué parece un dinosaurio? Parece una cabeza de espinosaurio Y también se parece una gallina ¿Una gallina? Yo le llamaría pato saulio ¿Y a ti, Krusma, qué te parece el lugar? Está lindo Me gusta Está fresco Antes de venir a este viaje Ya había escuchado la leyenda del cuero Así que estaba echándole un ojito al agua Por si lo veía Así me iba a poner a toda marcha Hacia la orilla ¿Cómo vas ahí, Krusma? Yo lo entiendo ya Bueno, aquí estamos haciendo ejercicio, señores Y los reyes del barco Mira dónde van ¡Saluden, niños! ¡Hola! ¿Les gusta este parque? Sí, muy bonito Es muy bonito, ¿verdad? Para pasarlo en familia Sí Y nunca he ido en un bote ¿Nunca habías ido en un bote? ¿Y qué tal la experiencia? ¡Bien! ¿Te gusta? Sí, porque cuando estoy encima del bote Cuando estoy encima del bote Me gusta mucho bote es loco ¡Qué bueno! En cada amanecer hay un nuevo día Lleno de esperanza que ilumina mi vida El privilegio de la vida es tener una familia Con quien se puede contar Precisamente toda una vida Aquí vamos pedaleando en dirección Hacia unos patos que los niños no quieren ver más de cerca Vamos a ver si tenemos éxitos ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? Sí, lo que pasa es que se asustan La laguna Sausalito es el hábitat perfecto para el cachudito El jilguero, el cernícalo, el peuco, las lechuzas, los aquiluchos e incluso aves migratorias como el picaflor gigante La laguna Sausalito actualmente es un gran complejo turístico Que ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar las playas de la laguna Paseos en lancha y la práctica deportiva Pero además cuenta también con una réplica de un barco a vapor Un barco del Mississippi Que fuera usado como discoteca flotante Funcionando actualmente como restaurante Si te estás preguntando cuánto nos costó este paseo en este bote O esta tortura O hacer ejercicio acá Nos costó 11.000 pesos chilenos La equivalencia en dólares se la estaremos dejando hacia un lado Pero pienso que vale la pena Es de cuatro Sí, es para cuatro personas Los dos niños Y bueno, nosotros los dos adultos quedamos aquí De los esclavos Moviendo los pedales De todas maneras vamos a estar dándole los precios Se los vamos a dejar Los precios se los vamos a estar dejando hacia un lado de la pantalla Para que sepan los valores Y para cuando ven a visitar la ciudad de Viña del Mar Señores, no se pueden perder Este maravilloso parque Es Sausalito Bueno, nos acercamos mucho, señores A donde queríamos llegar Sí, es un restaurante Que tiene forma de barco Pero está cerrado Me imagino que es por pandemia Y bueno, ahora vamos hacia atrás Porque nos dijeron que no nos debíamos acercar mucho a la orilla Y el viento nos ha estado llevando hacia la orilla Así que vamos a movernos un poco Señores, si quieren montarse en estos barquitos de pedal Por favor, hagan ejercicio antes de venir Amiga y amigo rondoniano Si te gustó este video Dale like Activa la campanita Para que YouTube te avise cuando suba Más contenido para ti Así que nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video